Con buena intención Señor, ayúdanos a transmitir el consejo de la mejor manera. No queremos que nuestras buenas intenciones sean rechazadas por no saber transmitirlas, por no tener las palabras adecuadas para hacerlas llegar, o por no decirlas en el momento adecuado ni el lugar apropiado. Danos la sabiduría y el tacto para transmitir nuestras ideas sin ofender a los demás, sin hacerles ver que lo que nosotros traemos es mejor, que lo que ellos puedan aportar no se compara con las ideas que vienen de parte nuestra. Que nunca nos pongamos en un lugar superior a los demás y con la autoridad de tratarlos como nos da la gana. Que reconozcamos que si en nosotros hay una buena intención, también esa viene de parte tuya. De igual forma, ayúdanos a detectar quién viene con buena intención, aunque sus palabras sean toscas y con falta de empatía. Que comprendamos que no todos tienen la gracia de ser llegar el consejo, que muchos solo transmiten sus conocimientos de la misma forma ruda en la que a ellos se los transmitieron. No nos permita rechazar lo que los demás nos están diciendo solo porque no nos gustó la forma en la que nos lo dijeron. Si hay alguna verdad en lo que ellos trataron de decirnos, danos humildad también para recibirlos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que nuestras buenas intenciones hagan un efecto positivo en todos aquellos que las reciban. Amén.